Mi nombre es Pablo Mestre. Un segundo, perdón. Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mestre. Soy coordinador y miembro de la comunidad de software libre en Cuba. Hola. Primero que todo, quisiera pedirles disculpas porque voy a tener que hablar en español. Mi portugués no es el mejor. Y quisiera, de hecho, saber cuántas personas están entendiendo lo que estoy hablando ahora mismo. Está bien, entonces, si hablo español despacio, pero... Bueno, soy miembro de la comunidad de software libre en Cuba. Y hoy vengo a hablarles sobre, bueno, los retos y los logros de ser parte de una comunidad con las condiciones que se viven en Cuba, ¿no?, que tiene Cuba. En Cuba, la comunidad de software libre es como cualquier comunidad en el mundo. Es decir, que nos gusta usar software libre, nos gusta divulgar el software libre, desarrollarlo, ir evangelizando, ir hablando de lo bueno del software libre y lo malo de usar software privativo, pero con la característica quizás única o quizás no muy común de tener que hacer todo esto de una manera desconectada. Es decir, todos sabemos que para usar software libre lo ideal es estar conectados, es estar interconectados en una comunidad y es tener acceso a Internet. Y eso es una característica que en la comunidad de software libre en Cuba, no es decir, no está, no es algo común. Entonces, primero que todo, GUTL o Grupo de Usuarios de Tecnologías Libres. Este grupo fue creado hace siete años en La Habana a partir de la necesidad de que en Cuba, a pesar de que había comunidades dispersas en todo el país, es decir, a lo largo de todo el país había pequeños grupos de personas haciendo software libre, divulgándolo, desarrollando, no se hablaban entre ellos, ¿no? Había como una distancia entre los diferentes grupos y la idea fue, hace siete años, todos estos grupos unirlos en un solo grupo para poder trabajar y poder apoyar todo el proceso de migración en el país. Y teniendo en cuenta también la dificultad que existe en Cuba, es decir, que ha existido en Cuba con el tema conectividad, infraestructura, acceso a Internet, también la idea era esta, ¿no? Que el grupo sirviera de base o de infraestructura para que todas las personas que quisieran usar software libre, que estaban usando software libre en el país, tuvieran a dónde buscar esa información, ese software, todo ese contenido y todo ese conocimiento. Y por eso, incluso ya hoy, decimos que GUTL y los servicios que brindan, que es un portal, tiene una wiki, una lista de soporte y, bueno, y un espacio para la descarga de repositorios, documentaciones y todo material que tenga que ver con tecnologías libres, se ha convertido en el mayor banco de conocimiento, de acceso público en materia de tecnologías libres. Y lo otro es que GUTL ya no era solamente un grupo que se ocupaba de, es decir, promocionar, desarrollar y usar software libre, sino que quiso ir un poco más allá el hecho de no solamente hacer software libre y trabajar con software libre, sino también con hardware libre. Y lo más importante era también el acceso a todo tipo de conocimiento en materia de tecnologías libres. Entonces, aquí nos estábamos enfrentando una comunidad que fue creada hace casi alrededor de 20 años en Cuba. Lo primero es que Cuba, si pueden ver en el mapa, hasta el 2012 estaba rodeado por cables de fibra óptica que estaban incluso a 30 kilómetros de la isla, pero ninguno tocaba territorio cubano. O por pertenecer a una empresa bajo las leyes del gobierno americano o porque el cable llegaba al territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, ninguno de estos cables podía llegar a la isla. Y por esa razón, el acceso a internet en Cuba era limitado y casi nulo. Solamente había un enlace satelital que no era suficiente ni siquiera para atender las necesidades institucionales y sociales del país. Y solamente a partir del 2012, con un convenio que se hace con el gobierno de Venezuela, es que se logra tener por primera vez un enlace de fibra óptica, que es lo que permite que a partir de este momento, Cuba tenga el acceso a, es decir, un acceso de mucha mayor velocidad a internet y es lo que ha permitido que en los últimos años se haya podido incrementar el acceso a todo tipo de tecnología y en el caso de la comunidad de software libre, ha beneficiado bastante este hecho del aumento del acceso. Aquí estamos viendo, sí, estábamos hablando del tema acceso a internet y también Cuba tiene un problema interno, que es un problema de infraestructura. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy no, pero hasta hace unos años, el mayor tipo de conexiones que existía en el país eran por acceso conmutado o dialog. Es decir, si usted ve que quería tener acceso a tanto internet como a la red interna del país, se conectaba usando un modem a 56 kilobytes y ese era el acceso que usted tenía. Con 56 kilobytes es imposible hacer muchas cosas de las que en el mundo hoy por hoy se hacen, es decir, descargar una distribución, descargar un repositorio, descargarse documentación, era casi, es decir, era imposible. Realmente era muy complejo y solamente el acceso, como pueden ver aquí en este gráfico, a ver, esto muestra el comportamiento de los accesos de la comunidad a los servicios y si se fijan siempre son en días laborables y en horarios laborables. Que eso era, esta situación incluso todavía se mantiene y es que toda la comunidad depende de los accesos que brindan instituciones estatales. Es decir, los miembros de la comunidad muy pocos son los que hoy día pueden trabajar, pueden acceder a recursos de tecnologías libres desde sus casas o desde un enlace privado. Es decir, dependen siempre de usar los recursos de su entidad o de su centro laboral para poder hacer uso de las tecnologías. Y incluso estar trabajando en una institución estatal no te garantiza tener este tipo de acceso. Por lo tanto, incluso el ser miembro de una comunidad de tecnologías libres se vuelve un poco difícil por el hecho de que no tiene siempre este acceso. La comunidad actualmente está sobre los 500 miembros por lo que hemos podido identificar y es más o menos este el comportamiento que va teniendo. A eso también hay que sumarle que estando en Cuba, no importa si eres miembro de una comunidad de software libre, no importa si eres cubano o no, siempre que vas a acceder a cualquier recurso, dígase software, dígase conocimiento, dígase soporte, muchas veces vas a encontrar esto. Cuando intentas descargarte un software, cuando intentas desarrollar, en este caso estamos intentando acceder al repositorio de Google Code, si intentas descargarte aplicaciones, todas desarrolladas bajo compañías, bajo las leyes americanas, no tienes acceso. Incluso después de todos estos últimos sucesos del 17 de diciembre, cuando supuestamente se están restableciendo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, incluso después de esto, todavía siguen estas restricciones, todavía siguen estos problemas. Y no solamente esta situación la tienen empresas o compañías, incluso cuando intentas acceder a recursos de la propia comunidad, comunidad que debería regirse por las cuatro libertades del software donde no importa quién use ni para qué use el software libre, te encuentras con esto, con que si vas a pedir soporte, por ejemplo, a la comunidad de Fedora, te dice que no puede darte soporte porque estás en Cuba, porque hasta hace poco estabas en una lista de países que supuestamente es terrorista o que, es decir, bajo las leyes de los Estados Unidos, y por esta razón ni siquiera puedes pedir soporte a la propia comunidad que brinda software libre fuera del país. Entonces, ante todas estas situaciones, es decir, durante 20 años, tener limitaciones de acceso de conectividad, tener problemas de infraestructura, tener todos estos problemas de acceso, incluso cuando logra superar el tema de la conectividad, bueno, te conectas, tienes acceso a un enlace o a una conexión que te permite acceder, bueno, te encuentras con este problema de las leyes, qué es lo que ha hecho la comunidad, cuál ha sido la solución que ha ido dando durante todos estos años para poder desarrollar, usar tecnologías libres. Una de las primeras soluciones durante muchos años fue, bueno, si somos una comunidad que muchos no tienen acceso, la solución era, si tienes una persona con un acceso responsable, con un acceso que te permitía acceder a este tipo de recursos, bueno, esa persona descargaba toda la información. Esa persona después la ponía en algún servidor que estuviera disponible en el país para que después toda la comunidad en diferentes actividades, encuentros, festivales, conferencias, pudiera ir personalmente y acceder a esa información. O de la manera más, quizás más difícil, más compleja, pero que también funcionaba mucho porque incluso durante muchos años, aunque tuvieras un enlace, no podías descargarte un tera o dos teras de información de internet, necesitábamos de que alguien saliera al exterior del país. Cuando salía, tenía esa oportunidad de copiarse mucha información, mucha documentación, muchos recursos y una vez que regresaba al país, entonces hacíamos como una fiesta, como una actividad y ahí es donde los miembros de la comunidad podían tener acceso tanto a la documentación como a las distribuciones, videotutoriales, cualquier tipo de esta información. Y quizás si vivías en la capital o en una capital de provincia, tenías la ventaja de tener más rápido el acceso a esta información. Pero si vivías en el interior, dependías entonces también de que alguna persona después, usando el transporte interno, llevaras información a donde tú estabas o tú, ir a estos lugares para poder acceder a la información. Incluso de este mismo modelo, no sé si realmente salió de ahí o no, hoy en Cuba existe toda una solución muy ingeniosa, no solamente para distribuir software, libro o tecnología. Ante la falta de acceso a recursos como YouTube, multimedia y demás, se ha generado todo un negocio donde se puede acceder a todos los recursos de película, música, video, documentación, todo el material, donde hay personas que actualmente se descargan esta información y usando este mismo modelo, distribuyen información y por lo tanto en Cuba, sin tener acceso a YouTube, sin tener acceso a ningún repositorio de documentación, puedes tener en tu casa semanalmente toda la información porque hay alguien que hace ese trabajo, se la descarga, hace todo este proceso y después por un costo de quizás tres reales semanales, puedes tener esta información en tu casa. Solo que esa persona va a tu casa con un disco duro externo y te copias información. Es decir, el flujo de información durante todos estos años casi que ha sido siempre persona a persona. Es de una manera desconectada, de una manera más personal. Entonces, bueno, estas son imágenes de lo que realmente hacemos, ¿no? Anualmente hacemos el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Con cierta regularidad también se hacen actividades y aquí es donde las personas históricamente han ido, se han encontrado, comparten el software, comparten las dudas, intercambian. Es decir, como cualquier comunidad, solo que con la característica que ese es el momento en que tienes para acceder a mucha información de la que normalmente no vas a poder acceder porque no tienes la conexión. Esto, por ejemplo, es una otra versión del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, pero dedicado a la comunidad sorda en Cuba. Esta fue otra solución que encontramos para poder socializar todo el tema del conocimiento, las aplicaciones. Y es que generamos como un directorio, quizás no era la mejor solución, pero fue la que más rápido encontramos, donde en cualquier parte de Cuba donde hay información, las personas se registran en esta wiki, ponen su dirección de contacto, toda la información que tienen a su disposición. Y bueno, en cualquier parte del país donde estés, solamente tienes que buscar quién es el que más cercano esté de ti, qué es la información que tiene, y ahí esa persona te puede acercar y copiar o acceder a esa información. En esta wiki está reflejada todas las regiones del país, y ahí puedes ir a cualquiera de ellas y buscar quién es el más cercano, y copiar la información, acceder, incluso, bueno, si tienes información, te registras ahí, la pones y las personas pueden contactarte. Otro problema que tenemos, incluso hoy tenemos, es el tema del desarrollo de proyectos. En un inicio, Soundforge nos arroba el acceso, incluso hoy todavía sigue bajo una ley donde si el desarrollador, cuando se inscribe en Soundforge, no marca una pleca diciendo de que él está de acuerdo con compartir información con personas en esta lista, es decir, Cuba y otros países, por defecto, todo el desarrollo que se hace sobre Soundforge queda bloqueado automáticamente para Cuba. Por lo tanto, los cubanos no podíamos poner nuestros proyectos en Soundforge, y a la vez, tampoco podíamos descargarnos los proyectos de ahí. La solución que encontramos para eso fue crear un repositorio propio, que si bien no nos servía para trabajar de manera colaborativa, sí nos permitía poner todos nuestros desarrollos, y tenerlos de una manera online, y a la misma vez, generábamos una versión online para que las personas que no tenían conexión pudieran distribuirse de manera online y de manera personal todos los desarrollos. Gracias a esto también surgió este proyecto, que es MISOX, que no es más que un proyecto que te permite, a partir de un repositorio, generar una versión Debian personalizada bajo tus necesidades. Lo que permitía entonces que las personas que no podían copiarse o descargarse o conectarse e instalarse las aplicaciones que querían usando el repositorio de Debian, bueno, cuando tenían acceso a un repositorio, se generaba su ISO personalizado con todas las aplicaciones que iban a usar, y a partir de ahí ya tenían, solamente tenían que ir a su casa, instalarse el Debian, y ahí tenían su sistema operativo libre instalado en el ordenador, sin necesidad de acceder a repositorios o estar conectados. Lo mismo sucedió con este proyecto ISOCREA, perdón, que permite, a partir de una instalación ya hecha en un ordenador de Debian, generar un ISO para lo mismo, con la misma función de poder llegar después e instalar un clon de ese Debian y no tener que buscar repositorios, no tener que conectarte. Y bueno, como esas también hay muchas más soluciones dependiendo de las necesidades de la comunidad. Otra, esto es una cosa curiosa, ¿no? Esto lo estoy tomando por estado de otra charla de la comunidad de OSM en Cuba, de OpenStreetMap, y es que también durante muchos años legalmente en Cuba no estaba permitido el uso de GPS en las personas, así que las personas no podían usar GPS. Y la solución que encontró la comunidad de OpenStreetMap en Cuba fue esta. Es decir, todas las semanas salía este perro, este cachorro, a caminar las calles de La Habana y así se logró mapear gran parte de La Habana. Es decir, las personas no salían a caminar con GPS porque legalmente no estaba permitido, pero así todo se logró mapear la ciudad. Entonces, la comunidad durante muchos años, debido también a todas estas restricciones, fue más un consumidor de software libre y una comunidad que se dedicaba a promocionar su uso más que desarrollar. Pero ya en los últimos años, eso se ha ido revirtiendo con esta misma solución de repositorios UDL, han empezado a surgir proyectos, han empezado a surgir todas estas comunidades, la comunidad Firefox en Cuba, la comunidad Humanos, que es la que se dedica a desarrollar y darle soporte a la distribución NOVA, que hoy por hoy es la distribución que se desarrolla a nivel nacional en el país. En un principio empezó a desarrollarse basado en Gentoo, pero actualmente está desarrollándose basado en Debian. Está, bueno, el proyecto Repojo UDL y hay muchos proyectos actualmente haciéndose. No solamente en la comunidad, sino que también en los últimos tres o cuatro años ha comenzado esta modalidad de emprendimiento en Cuba y muchos de los proyectos de emprendimiento que se están llevando hoy en el país, todos son desarrollados bajo tecnologías libres. Y, bueno, esta imagen es también de las últimas cosas de las que nos estamos enfocando y es que, como la comunidad ha estado aislada durante muchos años del resto de las comunidades en el mundo, aunque hay miembros, es decir, son casos aislados, pero hay miembros de la comunidad que desarrollan en proyectos internacionales o que participan en eventos internacionales, el trabajo de la comunidad de software libre en Cuba, es decir, estaba totalmente desconectado del resto del mundo y, en función de eso, hemos empezado a crear espacios y eventos con la idea de que las personas puedan ir a Cuba para ver lo que se está haciendo y nosotros como cubanos también poder mostrar lo que se está haciendo en materia de software libre y tecnologías libres. Y, bueno, esta es una imagen de la primera edición del CubaConf que se realizó en abril y donde tuvimos la participación de 17 países, más de 200 participantes y me siento orgulloso de que Brasil incluso fue el segundo país con números de miembros después, bueno, de la sede que fue Cuba. Y, bueno, quisiera darle muchas gracias por participar y cualquier pregunta que tengan estoy abierto a responderla. Gracias. Buenos días, pessoal. Lembrando que las preguntas pueden hacer también de la aplicación de Macadu. Solo que así, yo peço para los palestrantes, este fue un pedido ahora de la coordenación, que las preguntas por el Macadu sean realizadas directamente por el palestrante. Porque, infelizmente, estábamos trabajando las preguntas y tenían algunas preguntas inapropuestas. Exactamente. Entonces, pedimos desculpas al palestrante y pedimos que lo hagan directamente. ¿Cuál es la justificación a la proibición del uso de GPS en Cuba? Disculpen. Actualmente esa prohibición no existe. Durante muchos años estuvo. No conozco realmente el Estado. Por qué esa prohibición estuvo. Creo que era más bien un tema de que… No conozco el trasfondo de la prohibición, pero sí existió durante muchos años. Y pienso que fue debido mucho a la situación que tenía Cuba y a los ataques que tuvo durante mucho tiempo de originar a los Estados Unidos. Pero no le puedo contestar completamente a la pregunta. ¿No sería propiamente en caso del embargo? No, directamente por el embargo. No era directamente por el embargo. No era una política del gobierno. Sí, fue una política del gobierno. ¿Cómo que la comunidad compra los equipamientos utilizados, servidores y otros equipamientos? Y otra información. ¿Cómo el gobierno ve este movimiento de incentivo informático? ¿Puedes repetir la primera pregunta? Porque no comprendí bien. ¿Cómo el gobierno aprova esas comunidades? No, la primera pregunta. Ah. ¿Cómo compran los equipamientos utilizados por la comunidad? A ver, la comunidad cubana no cuenta con equipamiento propio. Es decir, actualmente en Cuba legalmente no puedes brindar este tipo de servicio. Es decir, solamente el gobierno brinda ese servicio y no se le brinda a personas naturales. Es decir, solamente empresas e instituciones tienen acceso a este tipo de servicios. La comunidad tiene un convenio o una asociación con instituciones estatales y sobre sus servidores. Es donde se brindan este tipo de servicios. Pero nosotros no tenemos, no contamos con equipamiento propio y ni siquiera gestionamos ese equipamiento directamente. Solamente ponemos nuestros servicios y los gestionamos desde fuera. Y bueno, el gobierno, la segunda pregunta. Ha comenzado los intentos para, desde el 2005, si no me equivoco, comenzaron los intentos con el tema de la migración. Cosa que no continuó, no se logró en aquel momento. Y sí tiene un interés en el tema del software libre. Porque incluso, bueno, el tema del, se está actualmente desarrollando este sistema operativo NOVA. Que es el sistema operativo que se desea instalar a nivel nacional. Y una universidad, la Universidad de Ciencias Informáticas, tiene incluso una de sus facultades solamente orientada al tema del software libre. Ellos son los que se dedican al estudio y desarrollo de aplicaciones sobre software libre. ¿Cómo otra que está? Con lo último que ha pasado, que se están restableciendo las relaciones con Estados Unidos, ¿ha habido alguna mejora o cuál es el panorama para el futuro? O en realidad no, para el software libre en Cuba, no. Pero en materia de software libre. En materia de software libre. A ver, la experiencia de nosotros es que después del 17 de diciembre no ha cambiado nada. Es decir, aunque Obama ha hablado sobre la intención, estuvo en Cuba, habló sobre la intención, la situación no ha cambiado. Cuando desde Cuba intentas entrar a todos estos servicios, la mayoría de las veces está bloqueado. Los únicos servicios que siguen estando abiertos son los más habituales, que todos sabemos por qué están, ¿no? Facebook, YouTube, Google. Pero los servicios que realmente sirven para el desarrollo, para la investigación, continúan cerrados. Es decir, bases de datos, Soundforge, todo este tipo de servicios que están bajo las leyes de Estados Unidos, siguen estando bloqueados para Cuba. En los mejores casos, por ejemplo, Mozilla ha buscado la manera de sortear eso. Pero muchos de los demás proyectos siguen estando bloqueados para Cuba. ¿Y el uso de VPNs o de Tor, TOR, es posible? No. ¿Cómo es la cuestión de la información en Cuba relacionada a la informática? Facultades, centros universitarios, ¿cómo que ustedes hacen para se apropiar del conocimiento de informática y de la utilización de softwares de sistemas operacionales? Sí, a ver, algo que es, de hecho se me olvidó comentar en la presentación. Es decir, en el 2014, Cuba estaba en el lugar 111 en lo que se refería a desarrollo y despliegue tecnológico. Pero estaba en el lugar 14 en lo que se refiere a conocimiento y capacidades en materia de tecnología. Y desde el 2001, en Cuba se comenzó algo que se llamó batalla de ideas. En Cuba, desde el círculo infantil, pues ponían un ordenador y desde el círculo infantil usted empezaba a dar los primeros pasos en informática. En esa etapa me tocó la educación secundaria. Y si se daban cursos, se daban tiempos de máquinas, es decir, después de clases podías ir a la escuela y usar los ordenadores hasta bien tarde en la noche, de hecho. Y en Cuba existe algo que se llama Joven Club de Computación y Electrónica, que tiene ya casi 27 o 28 años de creado, que es con la institución con la que nosotros mantenemos esta relación. Y eso, esta institución cuenta con centros al menos en cada uno de los pueblos más pequeños que hay en el país. Y ahí se dan cursos de manera gratuita de computación. Tanto cursos básicos como ya cursos avanzados. Y es decir, en cualquier parte del país donde estés, vas a tener acceso siempre a la computadora y a cursos. Eso sí, en Cuba es accesible para todos. Y bueno, desde el círculo infantil hasta la universidad es posible. Desplaciendo un poquito al tema, Pablo, ¿cómo el pueblo cubano está a ver esta aproximación con los Estados Unidos? ¿Cómo usted se ve? ¿Con esperanza? ¿Con miedo? Realmente es una cosa muy reciente, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que va a pasar, pero, es decir, el tiempo creo que va a decir realmente qué es lo que va a traer. Sí le puedo decir que los cambios han sido pocos. Es decir, de la parte cubana no había mucho que cambiar, porque no hay restricciones hacia Estados Unidos ninguna. Todas las restricciones son de Estados Unidos hacia Cuba. Por lo tanto, no depende mucho de nosotros el hecho de que las cosas cambien. Como les digo, todo lo que se ha dicho del 17 de diciembre para acá, pero realmente cambios en la política de allá hacia acá no han habido. Y seguimos con los, en el caso de las tecnologías libres, el caso que me ocupa, no ha habido mucho cambio y los problemas siguen estando. Sí puedo decir que han mejorado muchas cosas, es decir, el acceso a Internet. Actualmente, aunque no tienes Internet en tu casa, el acceso a Internet en las casas todavía, en el sector privado, no llega. Es decir, el acceso a Internet en las casas solamente está para médicos, para profesores, para profesionales de algunos sectores priorizados. Existe ya Internet en plazas públicas, en, sí, todas las universidades tienen Internet. Existen proyectos para ampliar el acceso a Internet a otros centros educacionales. Todos los centros de salud cuentan con acceso a Internet. Y esa situación ha ido mejorando. Pero, realmente, si lo que pueda mejorar o no, lo dirá realmente desde el tiempo. Ok, ¿mais? Pablo, primeramente, como que vocês imaginam o desenvolvimento da Cuba Confi, né? Se vocês querem manter uma periodicidade, acontecer todo ano, ou a cada dois anos, né? E o que vocês esperam do evento? Segundamente, qual é a situação da infraestrutura hoje interna em Cuba? Por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, as universidades conseguem fazer uma videoconferencia entre elas, por exemplo, ou não? E, terceiro, o que a gente pode fazer para ajudar vocês a avançar nisso? Sei que o pessoal pediu, quando foi para Cuba Confi, para levar pendrive com software e tal. O que a gente pode fazer hoje que auxilie vocês a avançar nisso aí? Então, Cuba Conf. Cuba Conf. Cuba Conf nace com esta mesma ideia, né? Com a ideia de acercar as comunidades. Porque, na minha experiência personal, há uns ou dois anos, tentou participar de um evento internacional como este. Ou seja, o PaiCom, que se realiza cada ano. Em este caso, ia realizarse em Montreal. Mas o que acontece é que, quando os cubanos tentam participar em eventos deste tipo, em países, em alguns países, aunque salvem toda a distância econômica, têm um grande problema, que é a visa. E, finalmente, eu não pude participar. Não por um problema econômico, mas porque não tive uma visa. E situações como a minha se lhe dan a muitos cubanos que tentam participar em eventos de tecnologias livres e outros tipos de eventos. E a ideia de Cuba Conf foi essa. Resolver esse problema. Se não podemos levar os cubanos a eventos internacionais, bom, fazemos os eventos internacionais nós, e traemos as pessoas a Cuba. Acho que é mais fácil. Traer a 200 pessoas que sacar a 30 cubanos a um evento internacional. E... Quisiéramos realmente fazer todos os anos, mas este foi nosso primeiro Cuba Conf e nos levou muito esforço. Tivemos que aprender muito. É a dizer, eu estou maravilhado de estar em Fisley e ver o grande que é. E não me imagino fazer uma coisa tão grande como esta em Cuba. É a dizer, necessito uma força de trabalho muito grande. E para nós foi um equipe de 15 pessoas fazer um Cuba Conf e foi muito, muito esforço. A ideia realmente é voltar a fazer o próximo ano e todos os demais anos, os anos que sigam. Mas, bom, isso... Também necessita de muito apoio. Necessita de apoio tanto dentro do país, de instituições que se sumem a a ideia de ter um evento deste tipo no país, como também, bom, de comunidades de fora do país. Porque realmente Cuba Conf, a ideia é que seja um evento internacional onde todos participem e onde todos apoiem e colaborem. Essa é mais ou menos a essência de Cuba Conf. A infraestrutura interna de Cuba, de comunicação, né? Se vocês conseguem, por exemplo, fazer uma videoconferência entre as universidades. Isso realmente não sei, porque, enquanto eu trabalho em uma universidade, minha universidade não pertenece à rede das demais universidades e não sei ainda o funcionamento interno das universidades. Mas, acho que sim, porque a rede universitária é bastante forte. O que é a rede universitária, a rede de saúde em Cuba, a rede universitária e a rede de educação são redes bastante grandes, são as mais grandes, de fato, no país, e são as melhores equipadas. E é isso, que a gente pudesse ajudar, equipamento, software, tal. Ah, sim, perdão. Não, a ver, acho que o primeiro passo é esse, começar a intercambiar. Porque, eu posso falar de necessidades, mas vou falar das que eu tenho, dos problemas que eu tenho, e o que eu identifico em um pedaço de comunidade. Eu, que coordino a comunidade em Cuba, também vivo na capital com uma realidade diferente a outras partes do país. E a melhor, eu acho que a melhor maneira é contactar, começar a relacionar-se e ir colaborando. Porque, por exemplo, este mesmo projeto de repositorio, com muitos dos desenvolvedores, não são nem sequer de pessoas que vivem na capital nem em capital de província. São pessoas que vivem no interior e que fizeram todo esse desenvolvimento para solucionar um problema que tinham eles. E uma das coisas também interessantes deste projeto é que eles faziam aplicações com o fim de que usuários que não estão habituados a usar software livre, Linux, ou tecnologias livres, facilitarles um pouco o uso para também lograr atraerlos ao software livre. Eles desenvolvem muitas aplicações com a ideia de atraer pessoas que não estão adaptadas a usar software livre. Dizem que as pessoas estavam acostumbradas a usar software livre. O que usavam, então? O que usavam se não usavam o software livre? A ver, em Cuba, o que mais se usa realmente a nível do stock é de Windows. O que é o que mais se usa A ver, por embargo, tem, eu acho que traz essa vantagem, por dizer-lo de algum modo, se usa Windows, não sei, não há maneira de... Esta restrição aos professores e aos médicos são da rede porquê? Por conta da infraestrutura ou somente da política pública? A ver, a refeição. Você diz que a rede é limitada a professores, a profissionales de saúde. Sim, a ver, em Cuba, muitos dos recursos primeiro se destinam com um bem social e depois particular. E, neste caso, o acesso a... Uma das primeiras e grandes redes em Cuba foi a rede de saúde. Incluso, segue sendo a rede de saúde, é a mais grande que tem o país. E a ideia foi, para poder manter o potencial médico foi poder dar acesso a todos os recursos. Então, em um princípio, hospitais e instituições educacionais no sector de saúde começaram a ter conexão e pouco a pouco se foi ampliando, usando o acesso comutado, que era a infraestrutura que estava montada sobre o país en aquel momento e segue sendo o medio, se começou a dar conexão nacional depois de um internet um pouco limitado e, atualmente, todos os médicos e profissionais da saúde têm acesso a internet em suas casas. se têm todo o equipamento requerido, têm acesso a internet em suas casas. Mas, a ideia realmente é essa. A alimentação de que somente seja saúde, educação e setores priorizados é debido a a alimentação. Em um princípio, como não tínhamos fibra óptica, a partir de 2012 que tínhamos fibra óptica, só tínhamos um enlace satelital. E por aí saía todo o ancho de banda do país. Estamos falando de ciente e tanto megabytes para todo o país. Não havia muito para repartir. Actualmente, depois da fibra óptica é que se empiezan a dar os pasos para, primeiro, plazas públicas, aumentar o ancho de banda universidades, instituições de saúde e outros sectores. E, último passo, levar o internet a casa. Algumas outras perguntas? Un segundo. Por alguma razão não pude conectar a Magadou. Não sei se alguém está perguntando. Não conseguiu conectar. que, por alguma razão, que, por alguma restrição de utilizar certos sitos como Salesforce, ou não sei quais outros entrer na restrição, que tantas complicaciones têm para aportar para aportar para aportar a projetos de open source que radican fora do país? A ver, atualmente, não é tão problemático porque, igual, está em Hube, há muitas outras soluções, e, atualmente, muitos cubanos desenvolvem e apoiam a projetos. o que acontece é o mesmo. Incluso, atualmente, o acesso a internet ainda segue sendo limitado. Depende do acesso que tem ou em sua instituição, ou depende de ter que abonar um pago que, atualmente, não é barato para poder aceder a internet de maneira privada. E isso é o que limita também um pouco o fato de colaborar. Eu, personalmente, tenho acesso a internet, mas o acesso igual. Sigue sendo conmutado, é lento, e, há vezes, que tens que decidir entre que vais a usarlo, porque há muitas coisas que queres fazer, mas não todas as podes fazer. Alguna outra pergunta? Bom, então, quero dar-lhe as graças. Pablo, é possível fazer intercâmbio para as faculdades de ciência da computação ou de engenharia de Cuba a partir do Brasil? não posso falar por uma faculdade ou por uma universidade, mas acho que sim, sem problema, o intercâmbio entre centros educacionais e de investigación e desenvolvimento se pode fazer. de fato, se faz em Cuba, há muitos projetos de intercâmbio e, em materia de software livre, especificamente a UCI tem muitos intercâmbios com países de latinoamérica. pode falar um pouquinho mais sobre esse programa da UCI? a ver, a UCI é um projeto também surgido da batalha de ideias onde se formam profissionais da informática. a UCI está enfocada especificamente no desenvolvimento e todas as faculdades formam durante cinco anos a pessoas em diferentes campos da programação e em diferentes sectores sociais. é a dizer, você se forma tanto em programação mas também focada em um área a saúde, a agricultura, a diferentes sectores da sociedade para, em dependência das necessidades do país e em dependência das necessidades do país. Pablo, quantas chicas participam de maneira activa no coletivo? Boa pergunta. Isso é outra coisa que me chama muito a atenção aqui em Fisla. Em Cuba, por desgracia, a presença da mulher no área tecnológica e na comunidade do software livre é mínima. Mínima, realmente. Estamos falando de, quizás, dois, três mulheres entre 500 membros. E isso é algo que também a nós foi um dos objetivos que se buscaba con Cubacomf, que tratar de debatir sobre esse tema e tratar de, de alguma maneira, buscar a via de que as mulheres se integraran a a comunidade porque, é a dizer, nós temos tentado de alguma maneira, talvez estamos fazendo as coisas mal, mas não temos logrado que tenha uma participação mais activa de mulheres na comunidade. é a dizer, em Cuba há muitas mulheres trabalhando em tecnologia e há muitas mulheres trabalhando incluso no desenvolvimento de software livre. Personalmente, as conheço, mas que de maneira activa trabalham na comunidade são poucas as que se identificam. Olá. Sim. Olá. Sim, sim. E, qual seria o processo se unha gosta contribuir con o que seria Nova ou GUTL ou alguma das herramientas? Repito, que non pude escuchar. Qual seria o processo a seguir se unha gosta contribuir con o que seria GUTL ou Nova ou alguma das herramientas? Contribuir? Bueno, puedo volver a poner el contacto. Nosotros tenemos nuestro portal e hacemos actividades. Tenemos un foro, tenemos unha lista, solamente é registrarse e empezar a intercambiar con os membros. Están registrados a maioria dos usuarios. En o caso do Proyecto Nova é un Proyecto da Universidade, non é un Proyecto da Comunidade. Aí é directamente con a Universidade, pero en cualquera dos demais Proyectos é solamente contactar a... inscribirse en cualquera dos servicios que tenemos e empezar a intercambiar ou contactar directamente ao desarrollador que é decir, tanto en o repositorio de aplicaciones está todo o proyecto con a descripción, os contactos do desarrollador como a través dos foros ou o sitio de soporte, da lista de soporte de correo. máis, más alguma pergunta? Bueno, entonces quiero darle muchas gracias por participar y agradecerles a todos y también que me hayan dado la bienvenida a Enfisle. Muchas gracias.